La mejor programación a cargo de estudiantes como tú, solo la escuchas por www.radiocolegial.com Now, more than ever, con la sangre verde como tú. Radio Colegial y el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas por los moderadores, invitados, colaboradores y oyentes del siguiente programa. Y bienvenidos a Radio Colegial aquí en The Rock Connection, a la sangre verde como tus caballeros, damas y caballeros. Pues en el día de hoy tenemos un programa especial, dado las controversias del día de ayer. Pero más sobre el tema después, vamos a tener también a Grim Addiction, a entrevistar a Grim Addiction, la banda hardcore del oeste. Pero en lo que los muchachos llegan y lo que nos preparamos a la entrevista de Constantly Crashing, vamos a hablar un poquito de lo que hubo esta pasada semana. So, en octubre 7 teníamos el Redención Reunion Show en Blue Moon. Sí, sí, Redención. Si has escuchado ese nombre en la escena local, es porque esta banda ya tiene tiempo, esta banda se rompió hace unos añitos atrás. También teníamos el show de Death Comes Home, el comeback show, otra banda que volvió a nacer, o Born Again, eso es un chiste ahí bien malo de la escena, con la banda Diving Into Reason, que también estrenaron su music video, el de Down and Tear, Morbid Obsession, eso fue el 29 de septiembre. Les acuerdo que pueden escribir lo que ustedes quieran en el chat o en el post de nosotros por Facebook de la banda, de Rock Connection. So, escriban ambos en The Rock Connection, pueden escribirlo en el chat, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, mira, están libres para decir lo que quieran y nosotros, pues, se los diremos a las bandas. So, para el que dice Chris Borrero Tres Patas, ¿ese es Cristian hablando? No, no, soy yo, Galindo. Perdona que no tenga una voz tan sexy como él, pero él viene ahora, tranquilo, gente. Y sí, lo que quieran, pero aquí vamos a, pues, omitir palabras soese y algunos nombres, a menos que, pues, sea algo... Ok, no le puedes decir esa palabra a las bandas invitadas, pero ya, se puede decir otras cosas. ¿Los pingüinos tienen rodillas? Me cogiste ahí, no sé. En esa, pues, en lo que llegamos, oh, llegaron los muchachos de Grim Addiction, so, vamos a una pausa musical y nos ponemos ready para esto. ¡Gracias! 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 Y regresamos aquí por The Rock Connection en radiocolegial.com Buenas noches, llegué. Exacto, llegamos aquí con la gente de Grim Addiction, la banda que acabaron de escuchar, casi abrimos un pit aquí, literalmente. Estamos aquí, mi gente, de Grim Addiction, para todos los que nos están escuchando, banda local del West, somos Hardcore y vamos para el mambo. Exacto, so, ya sabemos, yo soy Galindo, el host de hoy, el caballero que habló, que normalmente es host también, pero hoy es... Hoy me van a entrevistar a mí. Exacto. Tenemos... Y a mis band members también. El señor Mingy. Señor Mingy. Ahora soy Broke en Mingy. Ah, ok. Ok, perfecto. Ok, y tenemos a los muchachos de Grim Addiction. Walter ahora mismo está... Vía telefónica, pero vamos a estar con él después de la primera pausa, pero por ahora vamos a hacerlo presencial. Tristemente no se pudo tener aquí porque pues tiene sus estudios a que seguir. Anyways, también tenemos a... Introduzcanse. Tenemos aquí a Gerard, The Big Cajuna, Basat, la leyenda, Bustenó, pero baterista de Grim Addiction, banda Hardcore de West, súper buena. Ah, se las recomiendo. Aquí tienen al bajista Edgar Bonilla, ¿sabes cómo es la cosa? Este... ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Sabes? Exacto. Silver Key A50 chavos y ya, Hardcore. Este es Bebelata. Sí, Silver Key, la cerveza oficial del Padre Abusino. Esa es la cerveza oficial de Grim Addiction. No, diga eso, chico, no. Este, pues nada, aquí chileando, les recomiendo el IP a todo lo que da, a todo el mundo, están en todos lados. Vamos a hablar de eso pronto, del IP, de todo el material que tenemos y eventos próximos, planes futuros, todo lo que nos pregunten aquí va a salir. Ok, mira, a Cristian Borrero, Tres Patas, acabo de decir, bueno, dijo. Ya sabemos quién. ¿Por qué aquí no suenan Topo Negro? Me... Topo Negro estuvo aquí. Para no decir la palabra. Se ha puesto Topo Negro. Sí, aquí ha estado Topo Negro. Y aquí se ha entrevistado Topo Negro. Actualmente, la entrevista más infame, salida de Rock Connection, fue la de Topo Negro. Ajá, y entonces... La más infame, la más controversial. Exacto. Y la entrevista está por YouTube, so búscalo que lo van a encontrar, mi amigo. Escúchala, escúchala, porque en esa entrevista Ismael le pusieron a decir poesía. Exacto. Está bien buena la entrevista. Pero también eso es otra cosa, porque ustedes, por lo menos Walter dice un par de poesías también cuando se trata de la música de ustedes, so... Sí. Pero vamos a saber eso después. Sí, sí, exacto. Pero, ¿y ustedes? ¿Ustedes como que contribuyen en algo de la letra o eso es más que fuerte? En verdad que yo creo que cada uno en esta banda aporta alguito. Sí, aportamos tanto como en letra, ideas, música como tal. Sí, y como nosotros, cada persona tiene como que su propio estilo, ¿sabes? Como que Gerardo escucha mucho grunge, Cristian escucha mucho... Cristian escucha mucho hardcore, bien heavy, entonces... Ya no tanto. ¿En qué le escucha de Big Four, 24-7? Ya no tanto, pero todavía, todavía. Ajá, yo, lo mío es el trash y lo que venga, este... ¿Tú eres thrasher? Sí, a mí me encanta el trash. El tatuaje de Metallica, yo aquí en mis brazos. Un tatuaje, el tatuaje de Edgar de Metallica, que nadie sabe de dónde salió ese logo. Exacto, todo el mundo... Un logo oscuro de Metallica. So, so, para el concierto es... Eso es London Young, que él es en la escena de Metallica. Ya tiene tu taquilla, ¿verdad? Obvio, esa es la que hay. Este, pues sí, este, igual después, música clásica, y pues ahí es que mezclamos la idea bien heavy. Pero no vengan, porque también escuchan Vaporwave, yo sé que ustedes son... Ah, obvio. Sí, pero eso es ocasional, eso no es todos los días. No, es Vaporwave, Vaporwave. Trae, ves que hay que ser variado para crear buena música, tú sabes. Ah, pues... Pero tampoco es que nos inspiramos del Vaporwave para hacer canciones. Yo creo que deberíamos hacer eso un día. Death Grips, tú sabes. La banda Death Grips, cosas así. Estábamos, fíjate, la banda que tuvimos el martes pasado, Dan Ciego, estábamos hablando también de Death Grips y Hela. La banda que está en, este, Sack Hill, like, él es un batallista, like, súper, like, súper ponchado. Súper fucking pesado, pa. Sí. Es que tú escuchas esa música y tú dices, diablo, como que de dónde esta gente sacaron esas energías, ¿sabes? Como que esas ideas tan heavy, o sea, hasta para nosotros que tocamos hardcore. Básicamente esos son los gustos de Grimm, por decirlo así, o sea, yo, pues, hardcore, escucho música suave, gusta el rap también, Geraldo Grunge, Súper Sad. El Garlup. El Garlup es el dat rock, este, tú sabes, el thrash, este, metal, lo que sea. Ah, el papá de 40 años. Sí, literalmente, y pues Walter, con su trompa francesa, inspirándonos a hacer música linda. Sí, pa, ¿sabes? Es que también Rage is the Machine, ahora mismo, ¿sabes? Eso es una súper influencia de nosotros. Demasiado, demasiado, ¿sabes? Se nota en una canción de nosotros del EP, se nota la influencia bastante. Y tiene que ver con la banda, tiene el primer nombre, Rage. ¿Y qué canción es esa? Rage is the King. Se llama Rage, it's the King. Ah, ok, Rage, ok. Y pues eso, ahí fue gran influencia de Rage is the Machine, de que es full, full. Muchos dirán que es plagio, pero no, no lo es. No, no, no. Mira, y cómo se formó la banda, porque yo sé que, like, ustedes han estado en otras bandas antes, pero lo curioso aquí es que, pues, esta banda se formó, bueno, lo dirán ustedes de una manera interesante, como que se formó Grimm Addiction. En verdad, esta banda, la idea como que se formó, después que nosotros, yo y Walter, fuimos a un show, bien este, random de Hurricane Charlie, en la tertulia. Ese fue el evento que marcó esto. Como que nadie sabía de ese show aquí en Maya, nosotros llegábamos bien como 20 personas, y la nada sale esta banda y toca, y yo me quedo como que, mano, esto está ridículo. Ridículo y bueno, por si no. Esto a otro nivel. A los alesinos, tú sabes. Yo y Walter nos motivamos full, como que el próximo día ya empezaron como que, empezamos a hablar como que, mano, estaría cool, quién se veía guitarra de vista, quién se veía ballista. Sí, yo estaba allí con ellos. Edgar no estaba con nosotros esa noche. Y en un par de meses, encontramos los que eran, que fueron Christian y Edgar, y empezamos a practicar en diciembre. Un día, un día planeamos para ir. La primera práctica hicimos 10s. Sí, la primera práctica hicimos 10s completas. 10s completas. 10s completas. La primera práctica, que la primera vez que esa banda se reunió, hicimos 10s. Hicimos la primera canción y de ahí partimos. Sí. Y esa noche que nosotros, como que empezamos a hablar de la idea entre Gerardo, Walter y yo, Edgar no estaba presente, pero tan pronto nosotros le dijimos a Edgar, Edgar rápido dijo, yo me tiro. Sí, esa es la ley, padre. Y literalmente de ahí para adelante, como que dijimos, ok, vamos a reunirnos un día para hablar de esto seriamente, a ver qué pasa. Sí, sí. Hablamos de eso. Gerardo sacó una lista gigantesca de nombres, vi que en esa lista decía Grim Addiction y yo dije, ese es el nombre de nosotros. Vamos a cogerlo. Full. Ahí me inventé lo del light, delito, esa cuestión bien random. Eso fue todo un día. Ah, todo en un día. Todo, eso fue Creative Section en una noche sentado al frente de la casa de Edgar, los cuatro. Eso fue todo. Literalmente. ¿Y eran ustedes o había alguien acompañándonos? Nosotros cuatro. Súper, súper íntimo entre nosotros. Porque todo empezó como un chiste. Sí, todo fue un vacilón. Ajá, para vacilar las bandas. Esto era un llameo. Entonces dijimos, vamos a hacer un llameo, vamos a llamear a ver qué pasa. Vamos a vacilar y viendo la nada, como que, ¿sabes? Hicimos 10s y como que, diablo, esto se escuchaba bien heavy. Vamos a seguir. Después de Punishment Doe y Rich is the Kiss. Sí, cuando vienes a darte cuenta, fueron como que, diablo, esto es súper pesadera. Se puede hacer algo chévere con esto, por ley, por mucho a lo de Cintexa. Sí, que al principio no fue lo que pensábamos que iba a ser, pero de repente explotó eso cuando empezamos a tocar la primera canción. Y pues, desde ese día, desde que grabamos 10s en un iPad, en el iPad de Geraldo, en GarageBand, y nosotros escuchábamos eso todos los días en SoundCloud, porque estaba privado. Sí, estaba como que recordé en GarageBand y era como que lo mejor para nosotros. No sé, Manu, esto ya sonaba heavy en GarageBand. Así que ahí es donde nosotros sabíamos, como que en verdad, tú sabes qué, yo creo que esto es bien grabado y toda vaina, va a sonar bastante chile. Basically así empezó todo. Ok, entonces vamos a la primera pausa musical. Vámonos. Entonces, vamos con cuál canción, señor director. Fuímonos con Lost. Lost for Justice. Lost for Contemporal Addiction. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo escuché. No lo escuché. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo escuché. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? No lo escuché. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Qué? Lo que pasa es que? Como nosotros cogimos la lista de nombres que yo había hecho. Yo la hice como en 10. Que para una bandita que yo tenía cuando vivía en Hawái. Y eran como 4 páginas por el frente y por atrás. De nada de nombre. Como 4 columnas de lado a lado de nombres. Full. De arriba para abajo. Y nosotros decimos como que mira. No sabemos qué ponerle a esta canción. Pero vamos a poner un nombre de esos que están escritos. Y había uno que era DSS. Ah no, no. No era DSS. Era simplemente yo había escrito Doug Simmons Smoothie. Eso mismo. Para el nombre de la banda. Porque ya estaban 10. Y tú sabes. La asociación que hice estuvo cabrona. Yo dije. Ope. Y ya ponemos DSS y ya. Sí no. Y que pues es más como una. Como decir. No una metáfora. Sino como que. Como que. Como una ironía. O sea. Como que. Lo chistoso que podría sonar Doug Simmons Smoothie. Pero de verdad. Lo asociamos con veneno. Sí. Otra cosa también es que. Cuando se trataba de esa canción. Pues. Queríamos hacerla un poco. Te digo. No queríamos simplemente expresar el odio y ya. Sabes. También queríamos. Intentar hacer algo que fuese un poquito catchy. Por lo menos. ¿Entiendes? También que teníamos ese pequeño propósito. Pues. Vamos a la última pregunta. Antes de. Pues terminar aquí con Walter. Este. Después seguimos con Grima Addiction. Con el resto de la banda que está aquí en presencial. Y después vamos con. Ah. Constantly Crashing. Ah. Pero antes de todo eso. Quiero preguntarle a Walter. Walter. Como mi última pregunta. Dime. Ah. Tú sabes que voy a hacer dos preguntas. La primera siendo. Ok. ¿Cómo es que tu educación en el conservatorio. Ayuda a esta banda? Pues. En verdad. I mean. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es una inspiración en clásica. Como que música clásica. En. Y ponerla. En este tipo de música. Porque lo que me gusta mucho es de banda. Es que. Todo. Cada nosotros. Todos tenemos un distinto. Likes for music. Christian y yo tenemos casi lo mismo. Porque tenemos de Outerfish también. Pero como. Dijeron antes. Eggdall es bien dad rock. Pero es bien grunge. Christian es metalcore. Como alcohol y todo eso. Y ahora yo antes super metalcore. Como que mi banda favorita de Wes Prada. Como que. Ay no. Por respeta. Es verdad. Es verdad. Respeto para Deboi. Yes. Y este. Nada. Este. Ayuda a País. Ayuda a País. Ok. El mejor ejemplo que tú puedes ver. Es Koala. Y Koala fue un chiste en verdad. Porque. Siempre. Tenemos otros. Panita. Super chefe. Fernando Rullán. El Napache. Uy. Que toca trombón. Descansa en parte. Y Gerardo siempre ha dicho. Mira. Yo quiero hacer un canción con Gerardo. También con Fernando. Porque usando el trombón. Y hoy antes fue un chiste. Pero después dijo. Mira. Vamos. A hacer un dúo. Trompa y. Este trombón. Al final de una canción. Que se. Se llama Koala. Que Koala al final. Se trata de un dios que muere. Ah. Que coala. Al final es como un pollo. Del dios que murió. Ok. Ok. Pues lo vamos. Vamos a escuchar la canción ahorita. Pero. Aquí mi última pregunta sería. ¿Con qué bandas. Tú. Walter. Te gustaría tocar. Aquí. En Puerto Rico. ¿En Puerto Rico? Sí. Aquí. Banda de la escena. De aquí. ¿Banda de la escena? Ajá. Pues hermano. En verdad. Me gustaría tocar. Con muchas bandas locales. Del West. Y. Me gustaría también. Como que. Aparte de eso. Buscar gente. Que le gustaría hacer. Como que. Side projects. También. Para seguir la escena. No. Simplemente. La escena hardcore. Nada así. Pero una escena. Porque. Por lo que he visto. Ya. Hay shows de nuevo. Ya hay mucha gente. Que están súper pompeados. Y eso me está. Prendiendo mucha atención. Pero. Ahora que tú dices eso. Si. Poco el cualquiera. Pues me gustaría tocar. Con la gente de Downing Bear. El. Respect for them. Compana de Lou. Lou. Charlotte Lou. También. Que Lou. Es súper. Súper. Close conmigo. Él fue como una de las primeras personas. Que yo dije. Mira. Que son una banda hardcore. Y él fue. Como yo no sé ya nada de hardcore. Me enciró casi todas las bandas hardcore. Que yo conozco ahora. Si no. Fue ese fue el acto. Y nada. Ah. Pero también. Si. Tú hubieses. Estás hablando de lugares. Me hubieses. I like to play. En. Tu. Tu. C7 y el local. Porque esos son. Esos son lugares. Ah. Sí. El local. Club C7. Todos esos sitios. Están bien. Pero bien profesional. Exacto. Bien cangri. Ey güey. Vamos. Gracias Walter. ¿Verdad? Este. Vamos con. Vamos a una pausa. Pausa musical. Vámonos ahora con Fulminator. Mi gente. Esa bandita la vamos a traer para acá pronto. Vamos a ayudar por el mundo ahí. Que se me cuiden. Que sobreviven. Que se me cuiden. 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 Y a mí me cuiden en YouTube. Y nada. Se me cuiden. Que se me cuiden por ahí que vienen. Dale. Pues. Otra vez. Muchas gracias Walter. Que se me cuiden. Oh shit. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 salió un tipo ahí tostado a decirle ese que tiene esa camisa de pantera yo la voy a caer encima a mí no me importa y nadie tenía una camisa de pantera ahí exacto estaba señalando agua no pero lo más cañón fue que nosotros estábamos tocando poser bien pompeado y el tipo está como que ahí formando revolución como que ni se veía ni se veía ni se veía ya nada justamente cuando acabamos la canción que hay un silencio en lo que empieza la otra el único que se escucha en todo el sitio es este tú aunque tú seas un chamaco te voy a meter una pela el de la camisa de pantera el de la camisa de pantera y nadie tenía la camisa de pantera pero le estaba hablando a Walter pero ¿y por qué? porque ah empezó a decir oh no te metas con las bandas de Arecibo y nadie dijo nada nadie dijo nada sobre las bandas de Arecibo nosotros solamente estábamos tocando nuestra canción que se llama en Arecibo hay bandas en Arecibo hay un local hay un local pero que yo sepa no hay bandas en Arecibo mira si hay bandas en Arecibo por favor díganselo a Mengui él necesitaba un poquito de ayuda hay bandas en Arecibo por favor díganos no conozco ninguna en serio de verdad de verdad no conozco ninguna pues para adelante para adelante anyways vamos a la pausa este vamos con la canción Poser por Grim Addiction no se ofendan no se ofendan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Disculpen por eso. Disculpen por eso. Esto no es que nosotros estamos haciendo que el programa Grashe. Esto son ustedes. Estos son ustedes. Están overfilling. Pero eso es bueno que escuchen esto y que apoyen. Qué bueno que el chisme le está dando promo a Grima Addiction. Grima Addiction. ¿Viste? Ah, ya sabemos lo que hay. So, anyway. Exacto. Que sigan por ahí escuchándonos todas las semanas. Mira. Estábamos hablando. Ajá. Queríamos hablar de el concepto de Koala. La canción de ustedes. Cuéntale la historia, Ekel. Pues, yo estaba viendo una, ¿cómo es que se llama? Este, un documental de una... Es que él ve muchos documentales. Sí, demasiado. Este, está, de la huelga esta que se hizo por allá. ¿Cómo era? En Sweden. No, este de Ucrania. Ucrania. Ucrania, ajá. El documental que está en Netflix, pues, estaba viendo eso y como que, diablo, yo necesito escribir una letra bien heavy de lo que son los poderes, ¿sabes? Divinos, por decirlo así, que son los que nos controlan a cada momento. O sea, como que, pues, eso fue como que la inspiración y yo dije, hay que ponerlo como sátira, lo South Park. O sea, que South Park siempre se tira la sátira full de como que lo divino es ridículo. Pues, vamos a poner lo divino a lo ridículo con koalas. Pero los koalas no son ridículos. No estamos diciendo que los koalas son ridículos. Los koalas son las cosas más lindas que hay. Sí, o sea, ustedes me entienden, ustedes me entienden. Sí, pero lo que está diciendo Edgar es que, o sea, buscamos la manera de coger ese tema serio y convertirlo en algo, no al 100% serio, pero algo que realmente, ¿sabes? La historia que está detrás de esta canción, tú te la imaginas y tú no vas a pensar que es serio, pero sí, güey. Exacto. Y, pues, como dijimos, al final, ¿sabes? Que se escucha bien trágico, todo bien épico. Pues, eso, pues, simboliza la muerte de un dión, la muerte del koala. Algo así, ¿no? Ese es un concepto, like, bien original, honestamente. Pero, mira, hablando de todo esto, ¿ustedes les gustaría como que experimentar cosas más así o quieren hacer como las otras canciones anteriores? Sí, es que esto en verdad es una banda que está constantemente experimentando, como que cada canción es como que algo nuevo. Todas las canciones son diferentes. Oye, Minky, ¿te salió mal? Badultú. Pero, básicamente, yo pienso, para mí, este, cada canción ha sido un experimento, como que cada canción, como que, mira, y si metemos esto ahí, y si hacemos esto de esta forma. Y las canciones que vemos en el público también, como que, diablo, esta parte enciende bien vestida a la gente, vamos a hacer algo que, digamos, como que, diablo, esto puede explotar el beat. So, como que, vamos a hacerlo. Sí, full. Todavía no hemos tocado con Alan B.W. y la quiero tocar. Really bad. Really bad. Y que, ¿tienen alguna idea de cómo, de qué van a hacer de ahora en adelante, por lo menos cuando se trata de canciones? Como que, ah, mira, yo tengo una idea para esto en una canción. Entonces, ya tenemos como siete ideas, ¿sabes? Tenemos par de ideas para que el sonido nueva. La verdad, ya tenemos como que medio álbum. Sí, literal. Sí, lo que pasa es que con esto de la, de hacer la promo. Tú sabes, tirarlo para distintos lugares. Ahora mismo estamos bregando con videos para YouTube, coming soon. Y, pues, tú sabes, estamos como que trabajando mucho en el EP. Sí, exacto. Pero confía que ya para el año que viene vamos a tener material nuevo full. Siempre. Porque en invierno lo que se espera es mucho. Vamos a componer en el invierno. Y van a salir cosas bien frías de ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes se visualizan en el futuro? ¿Cuál es el futuro de Grim Addiction? O sea, ustedes pretenden como que estar ahí constantemente y sacar cinco álbumes o qué sé yo. Bueno, yo soy una persona que, en lo personal, o sea, yo, guitarrista de Grim Addiction, soy una persona que le gusta enfocarse en el presente. No me preocupo por lo que va a pasar de aquí a muchos años. Pero sí, yo ya me estoy visualizando a Grim tocando aquí a par de años. Nosotros medio viejitos ya, yendo para los 30 así tocando. Como muchas bandas que hay aquí en el oeste, no en el oeste, pero aquí en Puerto Rico que tienen esa edad, o sea, tienen los 30 y pico, van para sus 35 años y todavía están tocando hardcore por ahí, o sea, que... Si a nosotros nos invitan para México, nos vamos para México. Si nos invitan para Estados Unidos, nos vamos para allá. Definitely. Esa es la que hay. Amaríamos tocar allá afuera, full. Allá afuera queremos tocar, y nos han dicho que nos quieren allá afuera para un par de gente. Sí, ya, Florida, Florida ya nos han escuchado, por eso hice el chabrador ahorita, ¿sabes? Hay gente que nos escucha de Florida que ya nos conocen y dicen, diablo, ¿cuándo van a hacer un chubacá en Florida? Y nosotros como que, pues, tienen que hacer las cosas. Tenemos como que cinco pesos. Ajá, también. Algo así. También. Estamos en los budget todavía, estamos en los budget. También, exacto. Estamos en college budget. Ahí está. Ah, eso afecta un montón. Sí, pero en lo que tocamos en Puerto Rico porque aquí es que se está lo bueno, aquí es que está el talento, aquí es que está lo bueno, tú sabes. So, que vamos a ver si ahora mismo tenemos futuras fechas que vamos a estar por ahí, tú sabes, pendientes ahí. Si estamos cerca, lléguenle con el corillo y vamos a mochar todo. Hasta yo me meto a mochar con ustedes, con ti bajo. Eso es algo que yo he visto de ustedes en vivo. Este, específicamente tú. Ok, todos en Grim Addiction están como que tocando con el odio full. Porque pues, ustedes lo dijeron ahorita, las canciones como que de odio, whatever. Entonces, eso es parte del género. Eso es como un desahogo, pa. Eso es un viaje. Pero, a lo que voy es que de toda esa gente, el menos odioso que eres tú porque tú te pasas como que riendo. Ay, guay. Sí, él es el más... Ajá, él es tan cheerful. Él es el más cheerful, la idea. Exacto, parece un koala. Ajá, ajá, ajá. Y casi. Al respecto de un dios, pues. Pero no, hablando claro, fuera de chiste. Este, eso es que me causa alegría ver a gente disfrutando de la música. O sea, tú eso es como crear algo y que a la gente le guste lo que creaste. Creamos una canción que la creamos con toda la intención de desahogo y que la gente se explote en el beat. Y que tú veas eso, eso es como que decir, diablo, como que... Tengo propósito en la vida. Yeah. No, ok, ok. Vamos a choc-choc y Ali, vamos a hacer que dos o tres se tiren a mochar. Exacto. Salar, eh. Sí, claro. Y, y... ¿Algún show, un futuroshow o algo así? Bueno, sí, tenemos un showcito para noviembre 5. Eso cae sábado. Va a ser en Ponce. Entonces, hasta ahora tengo entendido que va a ser en Sabor y Rumba y le vamos a estar abriendo a dos bandas locales de los Estados Unidos. Estas dos bandas son Meth Mouth y la otra se llama Sabela. Vamos a estar abriendo a esas dos bandas. En ese show vamos a estar compartiendo tarima con Out of Reach y también vamos a estar compartiendo tarima con Golpe Justo. Banda también hardcore, o sea, va a ser un show bastante pesado. Vienen los del sur, todos los que quieran llegarle para allá. Obligado. Ya saben, los del South Side, ya saben por dónde ir el 5 de noviembre y los que no son del South Side también, lleganle, no están lejos. Exacto. Pues... Y el de Navi, el de... Ah, y también tenemos el Navi Rock. También tenemos el Navi Rock. Ah, sí, el show de... Altamente, sí. Yes, vamos a tocar el sábado 3 de diciembre junto a The Poet y otras banditas más. O sea, no estoy seguro cuáles son de las que van a tocar ese día. Yo no le he visto bien en el line, honestamente. Yo tampoco, yo tampoco. Son muchas bandas. Exacto, son un montón de bandas. Yo sé que también va a estar In A Mind The Heart, que también está bien chido. Sí, va a tocar In A Mind The Heart. Sí, va a estar súper chévere ese show. Y ese va a ser en Maya, ese va a ser en La Tertulia, mi gente, entrada gratis. En el West. No hay excusa, un montón de bandas, entrada gratis, en el West, o sea, lléguenle. Lléguenle, que eso va a estar... Es dos días, ¿verdad? Eso es en diciembre. Es dos días. ¿Ah? ¿Qué? Ese show no es dos días. No, no, ese show no es dos días. Sí, porque es técnicamente un festival, porque dura dos días hoy. Sí, que está heavy. Viernes y sábado. Dos y tres de diciembre. Pues, muchachos, muchas gracias. Con esto vamos a concluir esta entrevista con ustedes. Ahorita creo que hubo gente que se confundió y pensaba que lo que estaban hablando eran constantly crashing. No, mi gente, esto es Grima Addiction. Grima Addiction, por favor. Pero ya mismo vamos con ellos, así que tranquilos, no se desesperen. Tranquilos, que Grima Addiction no son los payasos de la escena, yo sé. No, no, no. Y busquen nuestras cosas en Spotify, en todos lados, iTunes, para todos lados está toda la música de nosotros. Así que, banca, disfrútenla, de verdad, esto está hecho para ustedes. Y shout out para los Green Boys, Juy, Ismael, Juan, ya tú sabes, si me falta alguien, pues. Walter. Mira, ahora que me acuerdo, domingo a las doce de la noche, ¿ustedes estaban en una guagua blanca cerca del mall? Sí, pa, sí, pa. Y te digo que, no te voy a decir. Ese día, porque yo estaba dormido en mi casco, mi novia estaba guiando y me dijo, mira, ahí está Walter, y ahí están los otros, el despejuelo. Y yo, y yo como. Sí, ese día fue uno de los mejores días de mi vida. Yo creo que fue un buen día. Un buen día. Pues, otra vez, muchas gracias, muchachos. Fuego. Este, les acuerdo, les recuerdo a ustedes que ahora vamos a tener la Constantly Crashing. Va a ser por Skype, o sea, nosotros vamos a estar aquí presencial, pero. Vamos a aclarar, vamos a aclarar algo aquí. Ok. No va a ser por Skype. ¿No? Va a ser, va a ser telefónico. Este, yo le voy a estar haciendo las preguntas junto, junto con Mingy, aquí a Laito mío. Vamos a estar haciéndole preguntitas a Yasef, guitarrista de, bueno, el único guitarrista que tiene ahora mismo actualmente Constantly Crashing, la banda que le va a estar abriendo a Panic at the Disco. ¿Cuándo es el concierto de Panic at the Disco, by the way? Eso en dos semanas. En dos semanas. ¿Veinti... ¿Qué es de octubre? El veintiocho de octubre. Veintiocho de octubre, concierto de Panic at the Disco. Ya saben, mi gente, vamos a estar entrevistando a la banda que le va a abrir a esa banda. Ok, exacto. Que hay cierta controversia. Por favor, gente, cójanlo suave por el chat. Mientras... Aquí no vamos a hacer giña, aquí no vamos a hacer nada de eso. Si lo que está, lo que quiere escuchar es drama y esas cosas, pues mira, vete a escuchar otra emisora, porque nosotros no estamos pa' eso. Pero, 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 pero... Voy a estar escribiendo, voy a estar recogiendo las preguntas de ustedes que le quieran hacer a la banda. So, al final del programa, yo le voy a estar preguntando a Yasef todo lo que ustedes han dicho. Ok, so, pregunten ambos por aquí en el chat de Radio Colegial, o por la página de Facebook de The Rock Connection. So, muchas gracias a este Grima Addiction. Ahora vamos a otra canción. ¿Cuál es la canción, señor? All Wave No Goodbye, The Late Night Drive. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!